Hola a todos y a todas, vamos a continuar con un nuevo capítulo de Legend of Zelda Twilight Princess para la Gamecube Déjame decirles que si les gusta el vídeo pueden darle clic en el botón me gusta y suscríbete si es la primera vez Ahora vamos, ahora ya hemos ganado a Pyrus El cual era Golokon, el cual estaba poseído por el fragmento de sombra fundida Y ahora con eso ya tenemos dos fragmentos de sombra fundida Ahora nos vamos a ver qué pasa Aquí viene la cinemática ¡Listo! Ya estamos ahí en la fuente de Eldin Heroico MJP Al norte más allá del puente que flanquea la gran pradera Están las tierras protegidas por el espíritu Lanayru Allí encontraréis a quien buscáis Aquí viene Iván y los demás Iván parece que se está recuperando Se ha agotado Bueno, después de todo lo que pasó con el montapuercos Normal Ilia Tienes que salvarla Los monstruos debieron llevársela a algún otro sitio Siempre he podido seguir adelante gracias a ti y a Ilia Solo pensar en vosotros me daba fuerzas Y en las duras penas puede mantenerse en pie Pero ahora ya puedo seguir mi camino yo solo Se escucha el agua Bien Así ¿Recuerdas lo que te dije, Nordon? Aquí viene un momento flashback Cuando sea mayor quiero ser como tú Eso fue antes Por eso no te preocupes más por mí No leí lo demás Yo me ocupo de los niños Puedes estar tranquilo Vete a donde estén aquellos que más necesitan de tu ayuda De acuerdo Al verte Me recuerdas al héroe de la antigüedad Cuya leyenda se escucha por todo Hyrule Que las diosas creadoras de Hyrule te bendigan Listo Listo Ahora Ah, y la lobby está detrás de ellos Está como muy atrás Bien De acuerdo Entonces nos vamos a las tierras de la Nairu Pero antes Hay unas cosas que tengo que hacer Tengo que Necesitaré provisionalme Podría llamar a Epona Pero prefiero ir caminando Además de que sé dónde está Dónde la he dejado Y aquí está El Lalo Mercado Increíble que un niño tan pequeño Pueda tener una tienda Pueden creerlo, ¿no? Vamos a ver qué podemos comprar Las flechas Ah, por desgracia no hay flechas Y las botellas que tengo Y la botella que tengo está llena Ahora Ahora Bueno Necesitaré provisionalme de flechas Tengo duras penas 19 Ah, y aquí ya llegaron los Gorón A ayudarnos A ayudar a la gente de Kakariko Aunque por el momento de Kakariko Solamente veo A Lila Leonardo Y A Don Mechas Ah, y a los niños de Ordon Y hablando de Don Mechas Nos vamos a su taller Y ya tiene una bomba Ya está vendiendo una bomba Unas bombas Por el momento Por fin tengo material Aunque ahora solo tengo un artículo Ojalá se hubiera salvado el almacén Ojalá Ahora tendré que Aumentar los productos Poco a poco Y Tenemos Un saco de bombas Tengo una oferta ilimitada Un lote especial Y ya tenemos El saco de bombas Y Podemos combinar Con flechas Para crear flechas explosivas Te enviaré una carta Contrar la información más tarde Para que la veas tranquilamente Un saco lleno De bombas Podrás elegir Todo tipo de bombas Que quieras meter ahí Cuando ya esté vacío Ahora hay más De un tipo de bombas Vea pues Es bueno saberlo Ahora Nos vamos Por Epona Tras esas puertas Están Lo que es Son las Praderas de Hyrule En un lugar Donde tuve Unas batallas Con el montapuercos Pero antes Sin Epona No puedo ir Porque Como está cerrado Y Epona Puede saltarlo Entonces Temo que no Y por desgracia Tampoco Hay una hierba Para llamar A Epona Así que Me voy directamente Al sendero De la montaña De la muerte Por Epona Pero antes Tengo que ir Por Unas cosas Ahora Ya Hemos Obten Ya tenemos Epona Y Unas 29 flechas Yo me las Sin querer queriendo Me gasté una Después de Haber comprado Las flechas En En la tienda De las gorotermas Y ahora Estamos En la playera De Hyrule El lugar Donde Tuve una Batalla Contra el Montapuercos Para Así Recuperar A Iván El cual Estaba secuestrado A manos De Montapuercos Ahora Uy Pero Que MJP Hay un Termin MJP Por aquí Ah Es el Cartero Que graciosa Cara Tiene Por fin Te encuentro MJP Tengo Correo Para ti Lo leeré Luego Siempre Me gusta Recibir Cartas Toma Tres Cartas Wow Tres Cartas Genial Bueno Las leeré Luego Como dije Antes Me largo Tengo que Círculo Reparto Bla 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 Si Mira Como Corre Ahora Nos Vamos Pero Antes Voy a Guardar La Partida Por si Acaso Se me Peta El Emulador Durante Gameplay Lo cual Puede Ser Pasarme A menudo Especial Dolphin Es el Que Más Problemas Da En Mi Canal Ahora Nos Vamos Al Puente Donde Tuvimos Una Gran Batalla Contra El Montapuercos Vaya 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 Hay Hay un Pájaro Por aquí Sería Una Pena Que Alguien Le Tirara Flechas Trabajar Trabajaron No Creo Que Parezcan Zombies Jajaja Además Bien Vegetales 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 Le 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 Combinamos Flechas Con Ya Tenemos Las Flechas Explosivas las tengo por si acaso como se pone uy mira como corre a la velocidad del viento hay un paro por aquí bueno el paquete el modo mirar el modo mirar al caballo no soy muy bueno en eso a ver si le asisto un golpe y plaf listo vámonos hay un bicho por aquí no me interesa listo vámonos al puente ahí fue donde tuve la pelea contra los montacuercos y ahí lo pasaré así libre ya se le acabó la estamina a epona habrá que tomarse habrá que trotar en esos momentos aquí tengo la flecha bomba tengo que estar antes de que se me explote en la cara pero disparé al muro al muro equivocado ese sí quería detonar plof y ya abrimos paso ah pero que ah se abrió un portal del crepúsculo pero que va a pasar ya no hay puente adiós puente no sé para dónde lo envían pero en su lugar vienen esos monstruos de las sombras a fastidiar pero paso de luchar con ellos están esperándome a ver si peleo contra ellos pero me paso de ellos por momentos no la verdad no me interesa no creo que me rente mucho luchar contra ellos ni nada por el estilo esta batalla si es opcional ahora nos vamos 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 carlopando vamos vamos se pone arre 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 vamos vamos vaya vaya estamos del oh oh me pareció ver algo por ahí aunque no creo poder darle si estuviera yo creo que son unas estrellas parece haber visto un bulbing acabo de gastar una flecha por eso ahora hay unos bulbing pero paso de ellos ole casi me da la flecha casi y ya estamos cerca del del dominio de las sombras nos detenemos acá tienes razón me pone con una justa razón con justa razón se retrocede no es lugar para caballos aquí viene Midna por fin llegamos hasta aquí nos falta solo un fragmento de sombra fundida así que este es el último dominio de las sombras que recupere la luz ahora depende de ti que decides hacer pues entrar allá por supuesto mira aquí está todo oscuro bueno es la entrada del dominio de las sombras que se puede esperar y aquí viene el muro de las de las sombras quieres entrar el dominio de las sombras que si Midna que si ahora vamos al mundo de las sombras y nos agarra y plof al dominio de las sombras a levantarse se ha dicho a levantarse para transformarse el lobo está bien supongo que tendré que ayudarte que rabia dentro de poco ya no podré ver esas hermosas hermosas nubes del ocaso que cubren este mundo aunque no sé no sé jiji bueno que seguimos si si pero en otro momento porque lo vamos a dejar por hoy y otro día continuamos y eso es todo por hoy si les gustó pueden darle clic al botón me gusta acá o si es la primera vez que es uno de mis videos suscríbete a su video todos los días de acuerdo a mi canal antes de despedirme pueden enviarles saludos a mati309 carby7 na e historias de terror con un cu willy muchas gracias a todos ustedes por sus comentarios y por su apoyo un saludo a todos y a todas y nos vemos la próxima hasta luego chau